¡Suscríbete! En el 23 de noviembre, básicamente los he cumplido hace nada, porque estamos a diciembre 16, hace casi un mes Mido 1,80 justos, mis ojos son básicamente castaños, hay gente que me dice los tengo pardos y tal, pero no, no los tengo azules Color del pelo, castaño, básicamente castaño, de pequeño no tenía rubio y tal, solaba, pero me he desgraciado y me he quedado castaño Tengo dos hermanos, los dos son mayores, el mediano me saca 10 años exactamente, o sea el mayor tiene 28 y, bueno, perdón, el mediano tiene 28 y el mayor mayor, no sé si me saca 13 años o algo así, tiene 30 y algo Sí, a veces pienso que yo he sido un error y... Motes, la verdad es que a lo largo de la vida, bueno, de mi corta vida que tengo 18 años, he tenido un montón de motes, pero de normal me llaman siempre Giner, que es más bien mi apellido Pero me han llamado Johnny Melenas, también me han llamado Capullo, porque en un juego me llamaba Mister Capullo, entonces me decían Capullo, detrás Y, pues, al final se hacía normal, eh, o sea, estuve como un año, me llamaban Capullo ayer y era un nombre normal para mí Hobby Sinceramente, hobby yo lo dejaría como la informática, la informática es mi hobby y el deporte Dos cosas que tengo siempre cerca, sin duda, el móvil y las llaves normalmente, porque si me voy fuera de casa y quiero volver, la cabeza la suelo llevar lejos El deporte que practico es... unas pesas pecho, flexiones, corazón Hoy me he levantado a las 9 y 40, porque tenía prácticas a las 10, de normal tengo prácticas del coche a las 9, por lo cual me levanto a las 8, ya que tengo clases por la tarde La última película que he visto es... nunca me suelo cobrar de los títulos, pero hoy he tenido suerte, es la de San Andreas, que... Los efectos son una pasada, pero lo que es el argumento de la película... ¿Qué dice mi último SMS? Ha recargado... Mi comida favorita La verdad es que no tengo una comida favorita, mi comida favorita viene a ser según el momento Por ejemplo, ahora mismo me apetecen unos macarrones con queso al horno, que flipas, ahora mismo mi comida favorita sería unos macarrones al horno con queso Gratinado ahí... Pero por ejemplo, en otro momento del día a lo mejor prefiero más un kebab y los macarrones digo que te los metes por el culo Así que... puede variar ¿Mi fruta favorita? O sea, yo creo que el plátano Accesorio favorito El pendiente Que... bueno, yo tengo un jugador aquí para pendiente Pero he perdido como unos 10 y por eso ahora mismo no llevo Pero mi accesorio favorito quizás sea el pendiente No suelo cantar en la ducha, la verdad Pues es así... pero yo vengo de estudiar informática y el marketing yo lo quiero utilizar más por... Si algún día quiero crear algo, yo creo que el marketing es una base que me va a servir mucho, de mucha ayuda Veraneo de mi cama a la nevera ¿Cómo decidí crear este canal? Pues la verdad tiene una larga historia, muy larga Incluso creo que le podría dedicar, debería dedicarle un vídeo entero porque es una historia bastante larga Pero básicamente yo me lo creé en el año 2012 Pero antes, antes aún yo tenía otro canal, más niño rata aún Que lo dejé ahí perdido porque tenía voz de niño Y ya sabéis, al niño rata se le hace mucho bullying Y no me veía capacitado con esa voz de poder subir vídeos y tal Y lo típico Y me esperé a hacerme más mayor, un poco más mayor Y en 2012 ya empecé a tirar Y de 2012 a hoy ha habido una trayectoria muy larga Una historia que se puede contar Que bueno, si os interesa, dejad los comentarios Que queréis saber más sobre cómo se hizo el canal Y yo os dedicaré un vídeo Y hablaré sobre Bandermanos, básicamente Sobre los tres amigos que tengo Y explicaré qué opino de cada uno de ellos Cuál es mi punto de vista a lo largo Desde que nos conocimos a día de hoy Así que ya sabéis, si estáis interesados Dejad los comentarios Y yo haré un vídeo dedicado a eso Si os la suda, pues simplemente me meteré el vídeo por el culo Pasatiempo favorito Yo creo que YouTube y estar con mis amigos Hacer cosas con los amigos Son las 2 y 16 Tengo que ir a casa a mi abuela por la comida Mi mayor virtud Mi mayor virtud yo creo que es Tengo autodisciplina Me propongo algo y por mucho que deje de gustarme O quiera abandonarlo Continúo y hasta que no lo termino No abandono Termino mis metas Y consigo crecer autodisciplinadamente Mi libro favorito La verdad es que a mí leer nunca me ha gustado Nunca me ha gustado En la escuela me mandaban libros Y vamos Intentaba leer lo mínimo Porque nunca me ha llegado la motivación Por los libros que me daban en la escuela Así que mi libro favorito A mí me empezó a gustar la lectura Hace un año Cuando empecé a encontrar temas Que estaban escritos Que a mí me llamaban la atención Que me quería abundar de información de ellos Con lo cual hace un año Que me empezó a gustar la lectura Ahora ya sí que me compro el libro voluntariamente Y tal Y de hace un año a día de hoy Solo me he leído 4 libros Y de esos 4 libros Si tendría que destacar alguno Porque de los de la escuela no recomiendo ninguno Es el de Padre Rico, Padre Pobre Artista favorito La verdad es que no soy fan de nadie Eso llegar al fanatismo En plan de pedir autógrafos Ir a todos los conciertos O cosas así No, no, no Estoy en contra de ese fanatismo En contra, no Pero simplemente yo no A mí no me va eso Porque a veces incluso pienso Que los fans joden al artista Pero Si hay alguien Un artista Que escucho mucho Y admiro Es que hace Porque Se produce Y se escribe Y lo ha hecho todo él Y le he visto crecer Desde abajo Y a un estadio de hoy Que es bastante Y es quizá uno de los que más destaco Aparte de que me gusta mucho su música Pero ya lo digo No soy super fan No creo que nunca le vaya a pedir Un autógrafo Y de hecho aún no he oído Ni siquiera a ningún concierto Una vez iba a ir a uno Pero al final termina sin poder ir Y tampoco me muero Mi película favorita La verdad es que No tengo ni idea Son tantas películas Que según el momento Según lo que me apetezca Igual que la comida La última canción que escuché Creo que Casualidad Creo que ha sido una de café El último deporte Que he practicado Básicamente Unas dominadas Y poco más Lugar en el que me gustaría vivir La verdad es que Aún no lo sé Probablemente fuera de España En un sitio En el que yo crea Que el nivel de vida Está mejor Pero yo creo que incluso No me gustaría vivir En un sitio fijo A lo mejor me gustaría Ir viviendo cada vez En un sitio Y viajar Ya que nunca he viajado Yo creo que Me puede gustar bastante Lo que no me gusta Que estén Todo el día O sea De una manera abusiva Viendo a ver qué hago Pasan por la habitación Entran Abren Miran Cierran Y se van Lo odio Pero sí Tampoco me gusta Estar solo Un punto intermedio ¿Cuánto tardo en ducharme? En invierno Puedo llegar a tardar Media hora O así Por el agua caliente Y en verano 5 minutos Soy sagitario Lo que echo de menos Es gente Último regalo que me han hecho Veis La cartulina está aquí Que pone felices 18 Lo secuente Eso Me lo regaló Mi novia El día de mi cumpleaños Y también Hay por ahí Tengo una foto En la que salimos los dos Y tal Una madera con chocolate Que estaba muy buena Como tú Y sí Creo que eso fue El último regalo ¿Qué me gustaría comer ahora? Ya lo he dicho Unos macarrones Gratinados al horno Con queso O también Unas patatas fritas Con huevo frito Mojado con pan La yema La última vez que me fui de viaje Yo creo que fue a Madrid De hecho El Madrid es uno de los únicos sitios Que suelo ir de viaje Con mis hermanos O uno hermano O el otro Porque con mis padres Yo digo Nunca salgo Tengo un poco de tiroides Aunque ahora se supone Que la tengo regulada Y también El tema de los granos Me sabe Tengo bastante acné Y No me gusta nada Y Probablemente Quiera ir al médico pronto Para ver si me lo miro ya Porque al principio Piensas que la pubertad Pero esto no acaba ya ¿Qué me gustaría que hiciera un famoso Con un millón de euros? Me la suda Sinceramente me la suda O que me lo dé a mí O yo que sé Es su dinero Él sabrá Mi talla de zapatos Es una 40 y poco Mi animal preferido El perro El emoticón Lo que me escribe Pues La carita esta de whatsapp Sonriente Y sonrojada Esa Esa es la que me da Me encanta Nunca me he roto Ni un whatsapp Por suerte Ahora el 15 sí Pero nunca me he roto Ni un whatsapp Y espero que nunca me suceda Porque tiene que ser muy doloroso No toco ningún instrumento musical Lo único que he tocado La flauta Por el instituto Una vez intenté Aprender a tocar la guitarra Me cansé Y ya está Siempre llevo puesto Los calzoncillos Incluso Algunas veces Cuando me baño En verano En la piscina No en la ducha La ducha Siempre me la quito Llevo debajo del bañador Los calzoncillos No sé Cosas Y para redondear Si alguien quiere Formularme alguna pregunta más Que la dejen en los comentarios Y yo Se la responderé Así que nada Hasta luego Si alguien está en el trabajo Stay focused You're gonna be the best Do what you can When you're 10 Get a chance Put it all to the test Came for it all Now you heard this before But I done more with less